Muy buenas noches, hoy en Pasión Futbolera les platicaremos que por motivos familiares Lucas Lobos no va al tri, pero sí viaja con el equipo de Tigres para enfrentar a solos. Además, afirma el profe Cruz que no ha recibido un ultimátum por parte de su directiva por el mal paso del equipo. Y para todos los caballeros tendremos envidia de la buena. Bienvenidos, esto es Pasión Futbolera. Muchas gracias.